La que no te pide nada La que no te pide nada Esa hembra es mala Esa que no hace daño Esa hembra no quiere Esa hembra temente Esa hembra es mala Caigan en los labios Su cariño es insulto Para tu corazón Esa hembra que ama Está jurando contigo Esa hermana perfecta Es puritita traición Tú piensas que yo Me muero sin ti Pero desde que oíste la paso Llorando sin ti Y tú eres que amable No puedes ser tu Yo estoy imprimida Desde tu patina Y yo la paso bailando Cantando No, 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 no Siento tanto Sin ti Si me girando ¿Qué pasó? Me lo canta Amor y amor Y yo la paso bailando Cantando Y yo la voy a cantar Sin ti Y yo la paso bailando Cantando Cantando Hablando Sin ti Si me girando ¿Qué pasó? Mil veces Mi amor Y yo la paso bailando Cantando Mi libertad Sin ti Y yo la voy a cantar Cantando Me lo canta Lo canta Cantando Cantando Llorando Sin ti Si me girando ¿Qué pasó? Capaz ¿Qué pasó? Mil veces Me lo canta Mil veces Me lo canta Hora ¿Qué pasó? Yo la paso bailando Casi Sin ti ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi amor Cantando ¡Suscríbete!